Joby, el original GorillaPod. Toda fotografía en esta ocasión te presenta el video del tripié GorillaPod Ibris, conozcámoslo. El GorillaPod Ibris ahora incluye un cabezal con esfera de aluminio. El cabezal permite una inclinación vertical de hasta 180 grados en dos direcciones. Incluye una perilla la que nos permite liberar o impedir el movimiento de nuestra esfera. Encontramos también un nivel de burbuja que nos va a permitir que nuestras tomas salgan alineadas. Al igual que en modelos anteriores, cuenta con un seguro, el cual va a impedir que nuestra zapata se safe del tripié. Para liberarla únicamente oprimimos este botón y nosotros así ya podemos liberar nuestra pequeña zapata, la cual cuenta con una rosca, macho, un cuarto. El cabezal gira 360 grados. Recordemos que la capacidad máxima de este tripié es de un kilogramo. Lo podemos usar sin ningún problema con las cámaras mirrorless o cámaras reflex compactas. En toda fotografía te hemos presentado el tripié GorillaPod Ibris. Recordemos que el original GorillaPod es de la marca Joby. No arrieses tu equipo comprando copias de baja calidad. Recordemos que laidad es de un plan de miedo sagrado como los beneficiarios quebran. Segura la falta. Recordemos que la posibilidad es apenas en meaningless o diminuir las cámaras dekiego en el link. Recordemos que la manera individualiza todaera es una reaparecida. Recordemos que tu equipo maré y es saud wackoso. Gracias.